... ...nos encontramos otra vez de nuevo aquí en esta bonita ciudad de Linares... ...para presentar un proyecto que a mí me gusta mucho... ...un proyecto muy bonito, muy chulo, hablando rápido y pronto... ...y bueno, pues un proyecto que como bien veis tiene el nombre de Facilita... ...un proyecto que vamos a coordinar y lógicamente cofinanciar... ...entre la Cámara de Comercio de Linares y la Diputación Provincial de Jaén... ...a través de un convenio que se ha realizado con dos centros... ...venimos de estar presentes en el Instituto Imilce... ...donde hemos podido presentar ese proyecto... ...y ahora lo vamos a hacer en el Instituto Reyes de España... ...proyecto piloto, ¿piloto por qué? Porque bueno, lo que queremos es empezar con Linares, con las empresas de Linares... ...para ver exactamente de qué manera podemos crear esas sinergias... ...entre la formación académica o los diferentes que tienen los diferentes alumnos... ...con ese certificado de profesionalidad que le vamos a intentar aportar con este proyecto... ...y lógicamente, bueno, pues darle a las empresas, al tejido empresarial... ...aquello que demandan y aquello que necesitan... ...que es personal formado, una experiencia profesional por parte de todos esos alumnos... ...que salen de formación profesional y que una vez que lleguen a la empresa puedan producir... ...eso es lo que quiere cualquier empresario... ...por lo tanto, es la cuarta vez en una semana que estamos aquí en esta ciudad... ...y bueno, pues hoy con un proyecto muy interesante... ...de la mano, por supuesto, del director, de la Cámara de Comercio... ...a las que, bueno, como siempre, pues me gusta decir alto y claro... ...que el trabajo que están haciendo y desempeñando y desarrollando... ...en esta bonita ciudad para el empleo, para generar oportunidades... ...para generar riqueza, bueno, pues no tiene parangón... ...por lo tanto, felicitarles y enhorabuena por el proyecto... ...a todos los chavales y a los empresarios que nos acompañan. Realmente, bueno, esto surgió porque en un encuentro con empresarios... ...para hablar y con alumnos, para hablar de las prácticas profesionales... ...de las carencias o las necesidades que tenían los empresarios... ...para poder incorporar a sus plantillas... ...pues a estos alumnos que primero hacen la formación profesional... ...y luego sus prácticas obligatorias... ...pues claro, necesitamos unas certificaciones incluso para poder ejecutarlas... ...de ahí que a nosotros nos guste, pues cada vez que surge una necesidad... ...sobre todo de las empresas, pues intentar cubrirlas... ...y ahí que intentamos siempre liar a un compañero de viaje... ...como en este caso ha sido la Diputación Provincial... ...a través del área de empleo y empresas... ...pues que nos aportaran presupuesto para desarrollar este proyecto... ...que como él dice, es muy bonito, sobre todo porque viene a dar respuesta... ...respuesta de unas necesidades que tienen los centros de formación... ...que nos lo aclamaban, que muchas veces dicen... ...bueno, es que no es competencia nuestra... ...bueno, o sí, dependiendo de si tenemos el recurso... ...la posibilidad de trabajar por ello, ¿por qué no mejorar? ...y si con ello favorecemos, por supuesto, uno de nuestros principales objetivos... ...como Cámara de Comercio, que es fomentar la FP Dual... ...porque somos unos firmes convencidos de que crea empleo... ...mejora la inserción profesional y, por supuesto, la calidad del alumno... ...con lo cual, pues bueno, nos liamos en este proyecto... ...en el cual, pues tienen unas cuatro formaciones añadidas... ...a su currículum de prácticas... ...y que le van a favorecer estas inserciones a los alumnos. ¿Qué va a hacer con empresas de línea o de la provincia? Pues según cada centro tiene conveniado, pues en función de los ciclos formativos... ...de los que van a ser objeto, pues tienen localizadas sus empresas... ...empresas que son las que trabajan esas formaciones, esas prácticas empresariales... ...y son las que, pues muchas de ellas serán de Linares... ...pero supongo que además tendrán alumnos... ...pero bueno, me imagino que eso les puede explicar mejor el director... ...pues con otras empresas relacionadas con esas especialidades formativas... ...que estén a lo largo de la provincia. Sí, bueno, en primer lugar felicitar a la Cámara de Comercio y a la Diputación... ...porque era una demanda que llevábamos diez años preparando en el centro con ellos... ...y bueno, y después pues decir que sí es cierto que nosotros no solamente tenemos alumnos... ...de aquí de Linares, tenemos toda la comarca, tenemos toda la provincia... ...trabajamos con la mayoría de las empresas que hay en la provincia... ...a nivel solar, a nivel de instalaciones térmicas... ...y eso nos hace que la demanda sea aún mayor... ...y que tengamos también una necesidad que gracias al proyecto... ...pues podamos tener cubierta, ¿no? ...porque los alumnos nos lo han demandado... ...nosotros los alumnos no lo demandan a nosotros... ...nosotros no lo demandamos donde podemos, que la Cámara de Comercio y la Diputación... ...que es la que se puede poner el contacto con dicha empresa, ¿no?